saludos mi gente como lo prometí de deuda les dije que venia a la segunda parte pintando lo que es el cuadro de la bicicleta hoy estaremos pintando el cuadro de la bicicleta de este color verde lumínico como pueden observar ahi tengo el cuadro de la bicicleta ya yo le pasé una lija lo dejé secar bien con el sol y como tengo el sol ahora como pueden ver el sol me da muy fuerte es bueno pintarlo asi con el sol para que la pintura coja mas y se seque mas rapido asi que sin mas preambulos vamos a darle el video porque lo prometí de deuda si este video les gusta no olviden suscribirse denle like y nos vemos cuando estemos armando la bicicleta en el tercer video ah otra cosa quiero decirles cuando vayan a pintar veense a favor de la brisa para que la brisa no le tire la pintura hacia arriba a ustedes ah 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 Bueno mi gente, así es como han quedado todas las piezas de la bicicleta, como pueden observar Ahí está lo que es el cuadro, el pedal, el timón, el tenedor y la espiga No se pierdan la próxima parte, que es la número 3, estaremos subiendo la tercera parte Así que, nada mi gente, te quiero dejar el video, espero que les haya gustado, me olviden Si este tipo de videos les gustan, déjamelo saber ahí en la cajita de los comentarios Que yo estoy también subiendo aventuras de pesca y cosas así Así que ustedes me dan saber que tipo de videos les gusta y les estaremos subiendo Nos vemos en un próximo video